Su Majestad deberá ser intervenido para sustituir la prótesis de cadera que al parecer está infectada y esa operación va a tener lugar en Madrid en los próximos días y estará dirigida por un equipo presidido por el doctor Cabanela. La abdicación es, como se sabe, un acto personalísimo del Rey y sí puedo afirmar que el Rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación.